Propongo se vote por medios electrónicos el expediente S2370-24, requiriendo dos tercios de los votos. Se vota. 61 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Resulta aprobado por dos tercios. Se resuelve la remoción del senador nacional, Edgardo Darío Cueyder. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Prácticamente Nelson, un voto cantado. Sí, efectivamente, Edgardo. Sí, cantado. Yo te digo una cosa, uno no termina de aprender de los políticos argentinos. No cosas buenas, ¿eh? Ah, claro, sí. ¿Por qué? A ver. Difícil aprender cosas buenas. Hasta hoy a la mañana no estaban los votos ni para echarlo ni para suspenderlo. Cuando está por empezar la reunión estaban todos, decían que lo iban a suspender, que era lo que quería el gobierno. Es decir, suspenderlo hasta marzo y después volverlo a suspender hasta diciembre, con lo cual terminaba su ciclo. Se iba del Senado de la Nación. ¿Qué pasa? ¿Saben quién ganó en todo esto? ¿Quién? Cristina Kirchner. Porque objetivamente lo que pasó es lo que quería Cristina. Que lo echen a Cueyder, con lo cual entra una senadora... Camporista. Camporista, Estefanía Cora. Cora. Y llegan a 34 votos, a 3 del quórum, y no lo suspenden a Parrilli. Todo lo que quería Cristina se dio. Villarroel, la vicepresidenta, tiene una bronca por todo esto, porque ahora la tiene que remar en dulce de leche, porque tiene un senador más. Entonces todos se preguntan qué es lo que pasó, qué es lo que falló. Fue la sorpresa que causó la jueza Arroyo Salgado haciendo una presentación sobre la hora, sobre el momento de tratar esto, pidiendo el desafuero y la detención de Cueyder. Lo cierto es que hoy pasó de todo, votos que se dieron vuelta, que no, que sí, el gobierno ahora va a tener un voto más camporista dentro del Senado, y se dio lo que quería Cristina. Objetivamente, por más que se enoje quien se enoje, es lo que quería Cristina. Ahora, hay toda una situación legal, judicial, con respecto a la validez o no de la sesión, visto que Villarroel era en el momento de la sesión la persona que estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, y esto no se puede, Bruno. Exactamente. A ver, hay toda una polémica que, como bien charlábamos con Alfano antes del programa, a ver, lo que se espera es que, de alguna manera, quien pueda objetar esto es el propio Cueyder. Se espera, y los abogados lo dicen, van a apelar, por poner un término que se entienda, a la sesión, porque Milay no estaba en la Argentina y Villarroel estaba en el Senado de la Nación cuando estaba a cargo de la Nación. Bueno, a ver, se espera que los abogados de Cueyder hagan una presentación. Mientras tanto, Nelson, Domi, les cuento que en el día de hoy se produjeron muchas novedades en la causa por enriquecimiento ilícito, y la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos para dar con propiedades vinculadas a Cueyder. Miren, les traje el detalle. La primera fue en Paraná, Entre Ríos, en un departamento de lujo. ¿Se acuerdan que yo les comenté de este departamento de lujo? Bueno, en el piso 13. La empresa que lo compra es la empresa Betail, de la cual Cueyder es propietario del 50% y que las expensas, desde febrero hasta acá, estaban a nombre de la empresa Betail, pero sorpresivamente de agosto. Hasta acá pasaron a nombre de la secretaria privada de Cueyder, quien podría ser una testaferro del ahora ex senador nacional. Bueno, acá Gendarmería hizo un allanamiento, pero hay más porque también allanaron empresas vinculadas al entorno más cercano de Cueyder. Bueno, este es un departamento en Recoleta, en pleno capital federal. Es de un socio de Cueyder de apellido González, que no es menor, porque este hombre González es un empleado de la biblioteca del Congreso y es también el dueño de la camioneta en la que Cueyder fue detenido. Bueno, quieren ver cuál es el nexo con la empresa Betail. Y atención al tercero, porque yo quiero que vean la fachada de este lugar. Esta es la empresa Betail, la que compró los departamentos de lujo, la empresa de ganado o vino que dice tener Cueyder. Domi Nelson, Alfie, esta es la empresa Betail, la que Cueyder dice ser dueño del 50%, González es dueño del otro 50%. Esta empresa, así aunque no lo crean, es la que compró los tres departamentos de lujo en Concordia que están siendo investigados. Por supuesto, también se produjeron allanamientos en esta empresa, lo llevó adelante, como les decía, Gendarmería Nacional. Bueno, y tenemos dos casos más. Esta es una empresa contable de Cueyder y de su hijo. No es un dato menor, porque esta empresa que se llama EDECOM, Sociedad Anónima, hasta ahora era desconocida. Está ubicada en el barrio porteño de Liniers y entra en acción ahora en el mapa el hijo de Cueyder. Atención también, porque es un personaje que hasta ahora era desconocido. Como le gusta meter a los hijos, ¿no? A la familia, a la secretaria. Exactamente. Bueno, también se produjo un allanamiento en este lugar, donde me cuentan, se llevaron de aquí documentación que puede ser muy importante en la causa. Y vamos a conocer el último caso, que tiene que ver con la empresa constructora que realizó el departamento de lujo en Concordia de Entre Ríos. ¿Por qué van a allanar esta empresa, la desarrolladora, el fideicomiso que realizó? Bueno, porque quieren determinar si fue Cueyder o su secretaria, o la persona que haya sido, quién efectivamente fue hasta allí, pidió que se realice el departamento. De alguna manera, encontrar el nexo entre Cueyder y esta desarrolladora también es importante para saber quién es el verdadero dueño de los departamentos de lujo en Concordia, de los que, bueno, nadie parece, digamos, aceptar ser el propietario. Déjame decir algo. Como dijimos que ganó Cristina con esto, también tenemos que decir que fue vergonzoso escuchar a kirneristas justificando que lo echaban a Cueyder y que no echaron al Perovich cuando había sido denunciado, ¿ustedes acuerdan? Toda la causa por abuso sexual. Al Perovich lo protegieron todo lo que pudieron y te explicaban que una cosa era distinta. La verdad que en ese sentido fue un bochornoso. Para recordar que Perovich está preso. Exactamente. Muy bien. Gracias, eh.